¡Vamos, vamos, preciosa! ¡No llores! ¡Eres una princesa! Un día te casarás con un príncipe y reinarás con él en este país. ¡Me has sonreído! ¡Has visto! ¡Me has sonreído! Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no damos un gran banquete para invitar a las personas más importantes del reino para que conozcan a mi pequeña? Es una buena idea, majestad. ¿Pero qué hacemos con esas que ya sabéis? ¿De quiénes hablas? ¡Oh! No, no podemos hacer ninguna excepción. La invitación es para todos. Para que puedan admirar y honrar a mi preciosa niña. Será una fiesta espléndida. Sí, pero esas personas quieren platos de oro y solo tenemos doce. Bueno, ¿qué importa? ¿Invitaremos solo a doce y asunto concluido? Majestad de... ¡Cállate! ¡Y empieza a trabajar! ¡Oh, pobrecita! Se ha asustado con mis gritos. Vamos, te cantaré una nana. Majestad, os recuerdo que esas personas son trece. No importa. Haz lo que te he dicho. Esperemos que no ocurra nada. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¡E Oh, parece que la reina ha tenido una niña Nos invitan a un banquete en su honor ¿Estás segura? ¡Oh, bien! ¡Ires estupendo! ¡Ya los creo! ¡No me lo 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 creo! ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué no me han invitado a mí? ¡Nadie me ha tratado así nunca! ¡Me vencaré! ¿El rey ha tenido una hija? Pues ese maldugado no sabe lo que le espera Enhorabuena, majestad Nunca había visto una niña tan hermosa Majestad Ha sido un espléndido banquete Como agradecimiento por vuestra invitación Hemos traído regalos para la princesa Muy generoso por vuestra parte ¿De qué se trata? Yo otorgo a la princesa eterna virtud ¡Ja! Yo otorgo a la princesa eterna belleza ¡Oh! Yo le otorgo riquezas Yo te doy un poder infinito Yo te concedo el don de la salud eterna Yo la gracia de las flores Yo soy la última y ya no sé qué queda por regalarle ¿Qué ocurre? ¡Uau! ¡Uau! Pero si estaba raso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! mi regalo a la princesa. Por lo tanto, voy a deciros su destino. Cuando la princesa cumpla 15 años, se pinchará con un oso y morirá. ¿Me entendéis? Morirá a los 15 años. Sí, a los 15 años se pinchará con un oso y morirá. Sabía que no escaparíamos de su vida. No, no puedo creer que mi hijita esté destinada a morir a la edad de 15 años. Te lo suplico, hazle un regalo que anule esta horrible maldición. Me gustaría mucho ayudaros, majestad, pero me temo que mi poder no sea tan grande como para romper el maleficio que mi colega ha lanzado. Si ese maleficio se cumple, ni la virtud, ni la riqueza, ni la salud que le habéis dado le servirán de nada. Un momento, no está en mi mano anular el maleficio, pero puedo hacer algo. ¿Entonces a qué esperas? Estoy dispuesta a dar lo que sea para salvar la vida de mi pequeña. Cuando la princesa se pinche con el oso, no morirá, pero caerá en un profundo sueño que durará mucho tiempo hasta que llegue a este castillo un joven y valeroso caballero que la despertará con un beso. ¡Sortilecio! Dicen que una bruja mala ha lanzado una maldición contra la princesa. ¿De veras? ¡La princesa se pinchará con un oso y morirá! ¡Qué mal todos los usos de la ciudad! ¡Que no quede ni un oso! ¡Dame ese uso! ¡No, por favor! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tiquita mía, estás a salvo! ¡He mandado quemar todos los usos de la ciudad! ¿Dónde está la princesa? ¿Qué está haciendo? ¡Ide enseguida a llamarla! ¡Inforceativa! ¡Perативula! ¡Por favor! ¡Once! ¡Adiós! ¡HazbelDoctor! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás preparada? Papá, permíteme que me quede, por favor ¿Por qué? Hoy cumples 15 años, ¿no lo recuerdas? Pensaba que fuéramos juntos a la ciudad para elegir un regalo Cómprame lo que quieras Vamos pequeña, vente conmigo Estoy seguro de que encontraremos una muñeca tan bonita Que ya no querrás mirar a ninguno de todos estos Perdóname, pero prefiero quedarme a terminar una canción ¿Oh? ¿Quieres seguir tocando? Bien, no importa, le pedí a tu madre que me acompañe en tu lugar Pero prométeme que mientras no estemos aquí No pondrás ni un pie fuera de esta habitación ¿Por qué, papá? Porque yo lo mando, obédéceme ¿Has observado que nuestra hija ya no juega con sus muñecos? ¿Por qué te preocupa? ¿Todas las jóvenes dejan de hacerlo un día u otro? Tienes razón No, papá Ya no soy una niña Es inútil No puedo acordarme de cómo termina esta melodía ¿Por qué las flores se marchitan tan pronto? ¿Por qué? Ay, me he pinchado ¿Quién toca? Esa es justamente la melodía que buscaba ¿Quién la estará tocando? Ah, me he pinchado Oh, me he pinchado Oh, me he pinchado Ahora recuerdo que papá me prohibió salir de mi habitación No he debido desobedecer sus órdenes y subir hasta aquí ¿Quién era? ¿Qué estás haciendo? No lo ves, estoy hilando ¿Eras tú quien tocaba el arpa hace un momento? Yo no, hace 15 años que no hago nada más que hilar No tengo tiempo para tocar el arpa ni otras bobadas por el estilo Qué raro, estoy segura de haber oído el sonido de un arpa que venía de esta habitación No sé qué decirte Por favor, toca un poco más, deseo tanto saber cómo acaba esa melodía ¿Y quién hilará entre tanto? ¿Quieres decir que tocarás? Gracias, dame el uso Yo hilaré en tu lugar Gracias Qué sueño Qué extraño Al fin, mi maldición se ha cumplido Nunca despertarás de este sueño ¿Dónde está la princesa? ¡Princesa! 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 Y ahora dormir todos hasta que el mundo se acabe. ¡Nadie podrá romper mi maleficio! ¡Qué desgracia tan grande la maldición de la bruja se ha cumplido! Tenemos que salvar a los reyes y a la princesita. ¡Unamos nuestras fuerzas para ayudarlos! ¡Derribamos la puerta del castillo! ¡Ah, este es el castillo de la princesa! Bien, con mi espada de pedazos esos espinos y a cambio recibiré la mano de la princesa y el derecho al trono. ¿Cómo es posible? ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Ahora voy yo! ¿Quién sabe cuándo la princesa despertará de sus sueños? Según la leyenda, despertará cuando florezcan esas rosas silvestres. Pues si no me equivoco, yo no las he visto florecer ni siquiera una vez en mi vida. ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Princesa! No consigo acabar esta melodía. Por favor, ayúdame. ¡Princesa! Tu eterno sueño va a terminar al fin. ¡Princesa! ¡Princesa! No sé cuáles son las notas que siguen. Te lo ruego, ayúdame. Si tú las sabes, dímelo. Ven, príncipe mío. Entra. ¿Eh? Se ha abierto la puerta. Eso no ocurría desde hace 100 años. ¡Princesa, vengo a salvarte! ¡Princesa! ¡Princesa! Por aquí, príncipe. Ven. ¡Princesa, príncipe! ¡Princesa! 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 Al fin has despertado ¿Eres tú quien me ha librado del maleficio? Sí Hace cien años que te espero Pero dime, ¿cómo has conseguido encontrarme? He venido siguiendo la dulce melodía del arpa No, 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 no ¿Dónde está la princesa? Le he traído un precioso regalo Bueno, ocurre algo extraño Ven aquí, no me escapan ¡La princesa ha despertado al fin! ¡No, no, no, no! ¡Viva! 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 Serán muy felices Forman una hermosa pareja Parecen salidos de un cuadro ¡Viva! ¡Gracias!